Salsera 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 No me deja tranquilo Me persigue donde quiera Así me encuentre dormido Me cuente de sus historias Que con el mundo comparto Con su ayuda yo quisiera Poner mi bater en alto Salsera No me deja tranquilo Me persigue donde quiera Así me encuentre dormido Mi musa es inteligente Con dominio de las claves Y una lírica incoherente Muy sabrosa y bailable Una musa salsera Con sabor y saldunda Tengo una musa salsera Que me pone sabrosito Y me corre por las venas Una musa salsera Con sabor y saldunda Ella es mi compañera Su compañía me gusta Es sabrosa y salamera Una musa salsera Con sabor y saldunda El sonero que te encanta No te confundas mi pana Ese fren a vellaneda Música Y una musa salsera Con sabor y saldunda Con sabor y saldunda Me despierto de madrugada Y me ayuda a componer un son Una musa salsera Con sabor y saldunda Siempre pensando en ustedes Siempre pensando en ustedes Querido público oyente La salsa pa' mi no muere Una musa salsera Con sabor y saldunda Rucutucopla Rucutucopla Tiene swing y tiene clave Caballé Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!